José Luis Sánchez de Arrido Reyes, nació en Antequera. A los 17 años estudió en Sevilla perito agrícola, siendo el número uno de su promoción. Desde sus inicios siempre ha estado en el sector de los fertilizantes y ha sido de los pioneros de los abonos líquidos en España. En 1993 se viene a vivir al bolote, en los inicios de Erogra, como gerente, cargo que ostenta en la actualidad. Son muchas las horas que José Luis pasa en su despacho dándole vida al movimiento de una empresa que trabaja por y para los demás, con el sentimiento del que alimenta y hace crecer una realidad empresarial sincera, gratificante y fructífera, siempre con una sonrisa. Mediante actuaciones firmes y claras, José Luis se ha ganado a pecho a sus trabajadores, escuchándolos, implicándose en sus problemas e incluso resolviéndolos. Nos cuenta su mujer que son muchos los viajes. Erogra ha crecido de forma muy importante, aunque el mérito no es suyo, repite y reitera, sino de un estupendo equipo en el que es una pieza más. Su mujer Trini, además de compartir matrimonio, también es trabajadora de la empresa. Desde un principio Trini nos cuenta que es trabajador y escritor, padre encantador. Muy humano, se para a hablar con las personas, ayuda a toda la gente. Cada currículum nuevo que llega a la empresa es contestado. No tolera que se hable mal de nadie y adora a todas las mujeres. Para José Luis, todas sus trabajadoras son guapas. Cada una tiene una belleza especial, pero me consta que su gran profesor es su mujer, por la que se desvive día a día. Adora su trabajo. La experiencia lo ha llevado a ser una persona muy conocida en su sector, en el ámbito nacional e internacional. No piensa en jubilarse a sus 67 años. Quiere una hija, dos hijos y cinco nietos. Y su único secreto para que funcione la empresa es la perseverancia, la entrega, el perfeccionismo, el buen hacer y la sinergia que en momentos clave surge entre él y sus trabajadores. Hoy, el pueblo de Albolote merece escuchar la historia de José Luis, gran colaborador de nuestro municipio en diferentes actividades, desde la Feria de la Tapa hasta la Navidad, implicándose con el pueblo que lo ha acogido y lo ha hecho suyo. José Luis Sánchez, cuidadoso, optimista e incansable, desde aquí y en nombre de todos tus amigos y familiares, te pedimos un favor. No cambies nunca, sigue ayudando a todo el que lo necesite. Porque Albolote está contigo y te necesita. Y estoy segura de que la familia Romero, directores de Erogra, seguirán depositando su confianza durante muchos más años en ti, para que continúes ofreciéndonos a todos esa gran capacidad empresarial y ese trabajo limpio que siempre has llevado a cabo. Hemos decidido entregarte este reconocimiento no solo por tu persona, que ya de por sí es digna de que lo recibas, también por ser el representante de una de las empresas que más se ha sabido adaptar a todos los imprevistos, planteando las medidas necesarias para que los cambios pasen pero no pesen. Para que en tiempos como los que vivimos ahora, se sobreviva sin tener que despedir a ningún trabajador. En definitiva, porque todos y cada uno de los miembros que componen tu equipo tienen los mismos derechos y merecen el mismo respeto que tú mereces. Esa es tu filosofía y tu secreto. Y nosotros hoy queríamos que lo supieran todos aquellos alboloteños que aún no lo saben. Por todo ello, el Ayuntamiento de Albolote, su Corporación Municipal y los vecinos de su villa quieren reconocer y manifiestan públicamente los méritos en su categoría de entidad empresarial a don José Luis Sánchez Garrido Reyes. Gracias. Bueno, señor Alcalde, premiados todos, también el público en general. Seré breve, solo tengo 75 folios, será una cosa rápida. Bueno, debo en primer lugar pedir disculpas y lo debo hacer porque mi mérito no va más allá que el de ser hijo de uno de los galardonados este día, aunque, a decir verdad, aguantar la rareza de mi padre, bien podría valer y ser digno y meritorio de una medalla como la vuestra. Y si no, esto se lo pueden preguntar a mi madre que anda por aquí. Por otro lado, a nivel personal, creo que es lo más cerca, que voy a estar nunca, de uno de estos galardones. Por lo tanto, no me siento legitimado para representar y agradecer en un nombre de un grupo de personas que me supera en mucho esta mañana. Lo hago, consecuentemente, en el privilegio que guarda el escudo de la humildad y la sencillez. Y así quisiera que esto lo entendiera. Creo, sin embargo, que el Ayuntamiento sí ha acertado en pedir al hijo y no al padre las palabras de agradecimiento, puesto que si hubiera sido mi padre, posiblemente estaríamos aquí hasta el día 28 de febrero del año que viene. Les debo confesar también que para lograr que este breve discurso pudiera recoger en la medida de lo posible el agradecimiento de todos los premiados, me he metido en Google, en Internet, con la idea de copiar discursos discursos de otros días parecidos. Pero luego he visto que efectivamente hay palabras muy hermosas que hablan de valores, que hablan de futuros, de esfuerzo, de trabajo, de emprendimiento, de igualdad, de solidaridad. Pero he pensado que realmente no me hacía falta. Bueno, no me hacía falta, no solamente porque luego me puedan pillar, que también, sino porque yo conozco de muy primera mano una de estas trayectorias, porque mi educación estuvo además abarconada en la visión constante del trabajo, porque aprendí con el ejemplo que la constancia, el tesón y la honradez no son términos estacionales, sino son la última estación de cualquier idioma. De modo que, siendo espectador de primera fila, siendo testigo de lo que mis padres me han enseñado, sé que todas estas medallas, detrás de ellas hay un gran esfuerzo, un gran tesón, y son muy merecidas. De modo que, en nombre de todos ellos, yo les quiero dar las gracias. Y como diría mi querida tía Meli, pues larga vida para todos. Muchas gracias. 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 Gracias.